No nos gusta nada ir por el monte o ir por la playa y encontrar basura en ella, ¿verdad? La basura antes no estaba, por lo tanto, alguien la ha tirado. La localidad de Navajas tampoco le gusta nada que sus calles estén llenas de basura. Por eso lanzan esta campaña, si ensucias navajas, no quieres navajas. Así comienza el spot que ha colgado desde la página de Turis Info de Navajas en una conocida red social. Acompañado de unas imágenes de distintas zonas de esta bella localidad, llena de botellas, plásticos, papeles, latas, el pot continúa diciendo Navajas es tu casa y tu casa no es un vertedero. Conciénciate y colabora, hazlo por ti y por los que han de venir. Y parece que así ha sido, pues en las últimas fotos la basura ya está recogida. Campañas como no tires plásticos al mar o carteles por las rutas de naturaleza que dicen La basura no vuelve sola. Son cada vez más frecuentes, pero el incibismo de ciertas personas sigue dejando su huella en todos estos lugares. Así que, como dice uno de esos carteles, la basura que usted tira no habla, pero dice mucho de usted. Gracias. 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 Gracias.